Estaban jugando a las cartas, contaba Troilo, pero se había muerto Manzi y yo no podía estar allí. Me encerré en la pieza y le ofrecí mi responso. Parece ser que llamaras a la puerta, parece ser que espiaras al ayer y entre una y otra cosa avanzó la vida de todas esas cosas y te dijo de lejos, barba, barba, estoy cerca, tan cerca que casi no te oigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!